... ... ... a ver, una hora de seis tipos número uno en los camino solidario, de paso a paso, Miguel Martínez, Rodrigo, Don Juan, con el hito de la bomba, así que la sucesión es roja, con la bomba levantando las manos, se toque más delito rojo, arriba de los parques de ¡Ven! 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 No me quedas para ti mañana, siempre hago por ti ¡Váganme, pístele, vale! ¡Vamos! ¡Ven, pístele, vale! ¡Váganme, pístele! ¡Ven, pístele aquí a un momento que no piense en ti! ¡Al rumbo de los cuatro! Como mirarte Y no viste ese pinche grito Música 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 Te mostraré Aunque me fuiste la vida Que caer los siete males Para llegar así Música Música Cándote a dormir y sufriendo Cándote por el mundo Llorándote ¡Y arriba, pobres, señor! ¡Bien, bien, bien! ¡Y arriba, pobres, señor! ¡Y arriba, pobres, señor! ¡Y arriba, pobres, señor! ¡Bien, bien, bien! ¡Y arriba, pobres, señor! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!